Hay muchas familias en Catamarca que no tienen un techo digno y no tienen acceso a la vivienda. Y bueno, hay gente que hace más de 10 años anotada y nos ven la problemática de que hace un montón de gente que está en esta situación de vivienda precaria. Muchos viviendo asignados porque amontonados todos en condiciones precarias. Y no se puede. Combatir la pandemia en condiciones de asignamiento no se puede. Entonces nosotros decimos, es salud tener vivienda digna, es salud tener condiciones de vida digna y que la gente pueda acceder a un techo en condiciones. Hay mucha gente que vive en viviendas precarias y que lamentablemente sufrió las inclemencias del tiempo con el tema de las lluvias de los últimos días. Exactamente. Nosotros ahí en Villa Humelia, en Parque Sur, que tenemos compañeros, han padecido las condiciones climáticas. Pero aparte de las condiciones climáticas, es la desidia de los gobiernos de turno. Nosotros vemos que el intendente de la capital hace cancha de padre, pero tenés Villa Humelia como un pozo, todo inundado, con gente sufriendo las condiciones climáticas. Que no deberían sufrir porque están en mal condiciones de sus casas, su barrio. Su barrio se inunda permanentemente, porque no tienen cloaca en condiciones, porque no tienen agua potable. Entonces nosotros decimos que los funcionarios que dejen gastar en cosas innecesarias, como una cancha de padre, y que gasten en lo que es necesario, en tener condiciones de barrio dignas, sin contaminación, sin problemas climáticos que sufra la gente cotidianamente. Porque nosotros tenemos, acá en capital, tenemos 200 ranchitos. Y 200 ranchitos quiere decir condiciones de mucha precariedad para muchas familias, que hacen necesidades en un tacho de basura, que les llueve todo, que hay condiciones de... Bueno, ha pasado tragedia, digamos, como murió una nena hace dos o tres años en un incendio en el barrio del sur. Entonces, todo producto de una brutal desigualdad que nosotros vemos, que muchas familias tienen condiciones precarias de vida y unos pocos, que son los funcionarios, tienen un montón de casas, un montón de propiedad y tienen negocios inmobiliarios. Nosotros en eso denunciamos y queremos realmente una justicia social, una igualdad social para miles de familias de Catamarca que necesitan un techo y una vivienda digna.